Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia mala por decirlo de alguna manera sobre Wii U la verdad Y es que bueno, la consola tendrá protección regional, que bueno, explicándolo de manera rápida y sencilla para que todo el mundo lo entendáis Es por ejemplo que si yo me compro una Wii U europea, no podría jugar a un juego importado de Japón, que lo compre de Japón O no podría jugar a un juego que lo he comprado de Estados Unidos, no me dejaría iniciar el disco puesto que tiene esa protección regional Realmente, no sé por qué han tomado esta medida, me parece un poco ya extraño Creo que en Xbox está solo en algunos juegos, en poquitos creo, no estoy muy seguro, no sé decírmelo vosotros En PS3 sé que no hay protección regional, solo con un juego o dos Nada más, todos los demás podéis importar un juego de Japón y os funcionará vuestra PS3 sin ningún problema, la verdad Y no sé, que Wii U por esto me parece un poco ya irnos demasiado atrás en el tiempo, ¿no? Realmente en mi época de PlayStation 1, PlayStation 2, cuando importabas un juego y tenías que comprar también una consola de la misma región Porque no te lleva el disco, la verdad es que es una cosa bastante malilla, ¿no? Porque ya sabéis que hay juegos que solo salen en Japón, hay muchos aficionados que quieren esos juegos Hay juegos que solo salen en Estados Unidos, aunque poquitos, pero sí que es verdad que jode, ¿no? Hay ediciones coleccionistas que solo llegan allí y tú te compras ediciones coleccionistas y luego te ven allí y dices Coño, no me va, la verdad es que es una gran putada Y bueno, Wii U, como digo, tendrá protección oficial, o sea, protección regional oficialmente confirmada Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales, hasta la próxima, chao